El cantante de música urbana Don Omar ha revelado que padece cáncer y está bajo tratamiento médico. El 17 de junio, compartió la noticia en Instagram con una foto de su muñeca y un mensaje optimista. No especificó el tipo de cáncer que tiene. La publicación recibió miles de mensajes de apoyo. Pese a su enfermedad, Don Omar sigue con los planes de su gira Bacto Reggaetón en agosto y septiembre en Estados Unidos. Es uno de los artistas más destacados de la música urbana, con 13 nominaciones y dos premios Latin Grammy. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.